Y nos ponemos en pie para recibir al gran Javier Azcargorta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenos días aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Va todo bien, Javier? Sí, va todo bien, todo tranquilo. Siguiendo el resumen del fútbol en todas partes. Siguiendo el Real Zaragoza que este año se ha quedado en las puertas del ascenso, que ha pasado sus momentos más difíciles que nada que ver con con aquel Real Zaragoza que vivimos nosotros cuando yo era entrenador del español de Barcelona, sobre todo. Bueno, Javier fue entrenador del español y fue el entrenador más joven en primera división. Batió el récord de precocidad porque Javier se formó en las categorías como futbolista de la Real Sociedad. Debutó en primera división con el Athletic de Bilbao. Tuvo que retirarse pronto por una lesión de rodilla y pronto, bueno, pues quiso formarse como entrenador. Me parece que fuiste el número uno de tu promoción en Oviedo y enseguida el español te dio la alternativa. Vamos a hablar de tu trayectoria, menos de lo que nos gustaría y de lo que te mereces, porque tenemos apenas media hora y es para hablar contigo cuatro o cinco días seguidos, Javier, pero te queríamos preguntar lo primero sobre la figura de Jairo Quinteros, que está muy cerca de convertirse en fichaje en propiedad del Real Zaragoza y creo que lo tienes visto del año que estuvo cedido en el Bolívar, club que por cierto entrenaste después del Mundial de 2014, y de los partidos con la selección absoluta, porque creo que ya ha sido unas ocho veces internacional con la selección mayor de Bolivia. Bueno, en primer lugar, matizar una cosa. Yo nunca debuté como jugador en primera división, sí estuve en el Bilbao Atleti. En segundo lugar, sí es cierto que fui el número uno de la promoción en Oviedo, en el curso de entrenadores, y de ahí me fui a entrenar al equipo de mi pueblo, al juvenil, que todos saben que se llama Laguno Nach, que en vasco significa buenos amigos. Y desde ahí me fui al Nástic de Tarragona, bueno, pasando por la ruralidad de Ondarroa, que también en el Nástic de Tarragona, luego ocupé efectivamente el sitio de, yo suelo decir que el entrenador de menos edad, no el más joven, sino el menos edad, en el español de Barcelona, y estoy tres años. Y luego de ahí, pues pasé por el Valladolid, por el Sevilla y por el Tenerife, siempre en primera división. Sobre Quinteros, solo quiero decir una cosa. Quinteros es uno de los muchos hijos de bolivianos que juegan en categorías inferiores en muchos países y juegan y se hacen ver, sobre todo cuando aparecen en equipos importantes en Bolivia, como fue en Bolívar lo que le llevó a la selección, y luego, si no me equivoco, por su relación con la MLS en Miami, y que ahora dicen que está a punto de fichar por el Zaragoza. Yo creo que es un chico joven, es un central potente, yo creo que tiene una cualidad que es muy importante en el fútbol de hoy en día, que es que es rápido. Entonces, yo creo que la velocidad hoy en día en el fútbol es vital. Oye, Saber, es un jugador formado en el fútbol base español, que ha jugado en Bolivia, como dices tú, de origen boliviano, ha estado también en Estados Unidos, y un hombre cosmopolita como tú, que ha entrenado en Japón, que ha entrenado en Bolivia, todo eso para un jugador, ¿de qué manera le enriquece? Porque lógicamente el fútbol sudamericano es un fútbol muy distinto al europeo, muy exigente, y en la posición de central puede ser también un buen complemento para su formación, ¿no? Ese paso. Sí, hay una polémica tanto en Europa como en Sudamérica, como en el fútbol en general, que es la defensa de tres o la defensa de cuatro. Entonces, eso es muy diferente, sobre todo para el juego de los centrales, porque en una defensa de tres son prácticamente tres centrales que luego hacen incluso línea de cinco, depende de en qué momento y en qué lugar esté el balón. O siempre línea de cuatro en defensa con dos centrales y dos centrocampistas de contención, haciendo un 4-4-2 en el que se juegan los dos de contención con los dos hombres de bandas y dos hombres puntas. U otros opinan que es mejor 4-2-3-1. Es decir, eso depende mucho del movimiento de los jugadores en la cancha, ¿no? En la pizarra yo gano todos los partidos, pero juego contra un rival que a su vez también gana todos los partidos. Por lo tanto, lo importante yo creo, y lo habéis dicho muy bien ahí, es lo que tú me puedes dar. Es decir, yo creo que hoy en día, hoy en día, el fútbol, a ver, tanto por los ojeadores como por los videos, como por esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora, como por mil cosas, se ha unificado. Es decir, los métodos de entrenamiento en Zaragoza son iguales que en Santa Cruz de la Sierra. Ahí no hay ningún problema. Yo creo que el problema está sobre todo en la capacidad que tiene el jugador de dar lo que lleva dentro de sí mismo y la habilidad que tengas tú como entrenador de sacarle al jugador todo eso que lleva el jugador dentro, que es mucho y que puede ser muy beneficioso. Javier, por lo que dices, es un jugador que tiene un margen de proyección, ¿no? Que debería ser bastante mimado, entre comillas, por un entrenador, que si alguien lo sabe dirigir bien puede ser aprovechable para el fútbol español. Sí, así es. Lo que pasa es que hoy en día en el fútbol no te dan tiempo. Quieren resultados inmediatos, quieren que enseguida, o sea, no subas al final de la temporada, sino subas en el tercer partido, etcétera, etcétera. O sea, hay una impaciencia y más en estadios como la Romareda, más en equipos como el Zaragoza, más en equipos que han vivido otras épocas más gloriosas y que ahora están peleando por esa categoría que es terrible la segunda en España. O sea, Javier, ¿cómo fue esa aventura, esa llamada? Lo has comentado tú antes perfectamente, después de una trayectoria muy sólida en la primera división española con el español, el Valladolid, el Sevilla, el Tenerife. Dicen que en el Tenerife, por ejemplo, Redondo llegó al Tenerife gracias a ti o estando tú en el banquillo. Se asocia mucho a Redondo con Valdana o Capa, pero Redondo ya estaba allí y coincidió con tu época en el banquillo. A partir de esa experiencia en Tenerife, te llaman de la Federación Boliviana para coger la selección y clasificarla por primera vez para un mundial, el Mundial de Estados Unidos 94, en el que además compites o te cruza el sorteo con España en esa fase de grupos y jugaste con la España de Javi Clemente. ¿Cómo fue todo ese proceso? Que si no he oído mal o no lo he escuchado en Radio Macuto, hasta el por entonces presidente del país, creo que se apellaba Sánchez de Lozada, te propuso luego hacerte cargo del Ministerio de Educación, Sanidad y Deporte. Bueno, fue una experiencia dura, una experiencia buena, una experiencia en la que yo tenía mis dudas si seguir como médico en la clínica que abrimos en Barcelona o seguir como entrenador. Al final elegí ser entrenador y elegí aceptar y ver directamente nada de fax, de ver cómo era el fútbol en Bolivia. Entonces, yo tengo mi teoría. Yo creo que el fútbol, yo creo que ningún director técnico es director técnico hasta que dirige eliminatorias en Sudamérica, porque aquí las eliminatorias son terribles, son durísimas, son nada que ver con lo que se ha vivido en Europa. Por ejemplo, en Europa quedas fuera de un mundial y no pasa nada, pero aquí quedas fuera de un mundial y es como si hubieras perdido una batalla. Entonces, realmente son experiencias muy fuertes, muy duras y entonces ten en cuenta que nosotros para poder clasificar, clasificamos con Brasil y dejamos fuera a Uruguay y también a un Ecuador que iniciaba un proceso muy interesante. Entonces, la verdad fue una experiencia dura y lo que dices de Fernando, no nos olvidemos de una persona que ahí fue Santiago Llorente. Santiago Llorente era el secretario técnico del Tenerife, él es el que hizo todas las gestiones. Y cuando yo recuerdo con Menotti, Menotti entonces entrenaba al Peñarol de Uruguay y jugamos un torneo internacional del Teide. Y me acuerdo que el flaco y yo teníamos amistad de la época en que yo era entrenador del español y él era del Barça. Y entonces el flaco me dijo, oye, ¿cómo habéis conseguido el fichaje de Fernando? Porque es un poco como, es un jugador para un Milán, para un Real Madrid, después realmente se confirmó, ¿no? Pero él estaba sorprendidísimo de que hubiera recalado en el Tenerife. Y efectivamente, yo fui su primer entrenador en España de Fernando Redondo. Así es. Oye, Chaber, lógicamente yo creo que una de tus mayores virtudes es la de empaparte del lugar, de saber cómo llegarle al jugador. Creo que es algo que todos los jugadores que has tenido lo destacan. Ese cambio, por supuesto, de Japón y de Bolivia. Pero yo te quería una anécdota. Hemos fichado ahora a un portero que hizo un gol en su momento. Cristian también hizo un gol la temporada pasada. Tú tienes una anécdota, para los más jóvenes que no conozcan, que hiciste debutar a Oscar Wirth. El portero chileno lo hiciste debutar en un playoff. Es verdad que no jugabais en aquel momento nada. Un poco más allá de que nos cuentes esa experiencia, yo quería preguntarte si alguien como tú, tan reflexivo a nivel futbolístico, si podía pensar que la figura del portero podía llegar a tener tanta importancia a la hora de comenzar la creación de juego. Tú que en el año 86 hiciste debutar a Oscar Wirth y en el año 92 fue cuando se puso la prohibición de la cesión al portero. Bueno, en primer lugar hay que decir que nosotros entrenábamos en el Real Valladolid 22 jugadores. De los 22 jugadores solíamos entrenar mucho en el campo de la Michelin, porque entonces no había ni las instalaciones, ni el tema de la ciudad deportiva que por ejemplo ahora disfruta Zaragoza, no había nada de eso. Entonces ahí yo tenía tres jugadores que eran arqueros y de esos tres uno era Oscar Wirth. Entonces nos tocó jugar en Sevilla un día por la mañana, un partido de playoff, efectivamente. Y yo tenía a todos mis jugadores que jugaban de central, entre lesionados, sancionados, que eran Manolo Hierro, Moreno, que para descanse, etcétera, etcétera. Y me faltaba gente porque me iba a enfrentar a Ramón, Cholo, a gente de Sevilla que iba muy bien de cabeza. Entonces yo lo hablé con Oscar Wirth y Oscar Wirth me dijo, profe, yo he jugado muchas veces en Chile, en la universidad, he jugado de central. Y le dije yo, no digas nada a nadie. Y efectivamente jugó y claro, la gente nos mandaba corregir la alineación al principio, porque veía que estaba Oscar Wirth como central y no solamente ganamos 1-2, sino fue proclamado uno de los mejores jugadores del partido. En fin, y ahora yo creo que es más todavía. Por ejemplo, en Sudamérica tuvimos el caso de Chilabert, un hombre que sacaba las faltas, que hacía goles, que cada año estaba ahí en el racking. Entonces, yo creo que hoy en día, si tú analizas un partido, el arquero toca más veces la pelota con los pies que con las manos. Entonces, es muy importante que el arquero, el portero, como se dice ahí, entonces domine bien todo el juego, juegue libre, juegue con los pies, esté bien adelantado para la posición del fuera de juego, para reducir espacios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante ese aspecto. Javier, ¿te gusta el fútbol actual? Lo digo porque creo, por lo menos que en los últimos años, se está primando demasiado. Siempre hay que tener un equilibrio entre lo táctico, entre el talento individual de los jugadores. Pero ¿no crees que por momentos se le está dando mucha más importancia o demasiada la táctica al físico que al propio talento de los jugadores? Y que jugadores que quizá tácticamente antes podían brillar mucho más, ahora no tienen esos minutos. Yo creo que no. Yo creo que lo que ha influido mucho es que en las escuelas de fútbol, que es de donde se alimentan los equipos, las escuelas, el tanto por ciento, un tanto por ciento elevadísimo, son de pasto sintético, como se dice aquí, o del césped artificial, como se dice ahí. Entonces, se puede jugar a más velocidad y impera la técnica. Y quizá el aspecto táctico no es tan importante en el sentido de que son los jugadores los que expresan. Muchas veces no sabemos. Hemos empezado esta charla hablando de los tres centrales, de los cuatro centrales. A ver, depende mucho, y eso lo supe yo por Mejía Barón, el seleccionador de México, que dijo, una vez dijo, como dice el profesor Azcar Gorta, depende del momento en que se saque la foto. Es decir, por ejemplo, el Real Madrid o en el Zaragoza de mis tiempos. Entonces, señor, ¿de qué jugaba señor? ¿De diez, de lateral izquierdo, de hombre de banda izquierda? Dependía del momento de la foto, uno podía decir, jugaban tres centrales. No, jugaban cuatro de fondo. No, jugaban cuatro, él jugaba delantero, jugaban tres delantero. Depende del momento. Entonces, es muy importante la formación. Entonces, claro, aquí en Sudamérica y concretamente en Bolivia, padecemos un poco de canchas de entrenamiento. Es decir, aquí hay que trabajar sí o sí, control y pase, control y pase, control y pase. Porque no puedes trabajar un solo toque porque pierdes un montón de balones. ¿Por qué? Porque no hay canchas en buenas condiciones, cosa que sí hay en Europa. En Europa hay más mentalidad de formación. Por eso, por eso, a ver, a ver si me explico bien. En Europa, hasta los 19, 20 años, el futbolista se educa, sigue, y a los 20, 21 años, 22 años, aparece. Aparece el fútbol como en Bélgica, como en Holanda, como en Inglaterra, Francia. Cuidado que para mí es una de las canteras mejores del mundo, la francesa, etcétera, etcétera. Pero aquí, en Sudamérica, a los 15 años, 16 años, ya al jugador, el jugador exige que se le pague 500, 600 dólares, porque con ese dinero, él es el que alimenta a toda la familia. Entonces, lo obligan a ser futbolista y quizá no formarse con los fundamentos que se necesitarían para ser un gran futbolista. Por eso, triunfan gente como Quiñones, por ejemplo. Es decir, gente que ha sido educado y ha sido formado en fútbol europeo y que luego, sin embargo, ha desarrollado su virtud, sus cualidades, en un fútbol que quizá no es tan o no es europeo. Igual que comentas, Javier, que los métodos de entrenamiento al final se han universalizado y que se entrena igual en una parte del mundo que en otra, eso también ha hecho que cueste que los jugadores espontáneos que salían de la calle, del barrio, sobrevivan o marquen la diferencia y sean lo suficientemente abundantes. Por ejemplo, no es tan fácil encontrar un Diablo Echeverry, que es el que abanderó el fútbol en el Mundial 94 en Bolivia, que era un poco el jugador distinto. ¿Tú eso también te da esa impresión de que falta el 10 de toda la vida? Bueno, yo no tanto, no tanto que falte el 10 de toda la vida. Yo creo que, a ver, la frase se ha convertido en el que al jugador le preguntas, ¿tú qué me das? Es decir, el futbolista tiene que estar preparado porque, a ver, vamos a ver, el día tiene 24 horas, dos horas te las va a dar el futbolista porque además le gusta, le gusta entrenar, todos nos hemos empezado con el fútbol porque nos gusta de una manera u otra o lo que sea. Bien, muy bien. Pero, ¿qué le damos en las otras 22 horas? Es una pregunta que es muy importante hacérsela. Hacérsela uno mismo con el jugador. ¿Qué me das? ¿Cómo está su alimentación? ¿Cómo está su descanso? ¿Cómo están sus actividades? ¿Cómo están sus actividades, etcétera, etcétera, en las otras 22 horas? Yo, por ejemplo, yo conocí mucho a Pedro, Pedro del Herandio. Fíjate, yo estaba en el Herandio, el papá del que ahora juega en el PSG. Y Pedro fue a Zaragoza y fue entrenador y ahí se hizo jugador y luego jugó en el Atleti y luego fue al Manchester y luego fue al Paris Saint-Germain. Ya, y él se lo ha ganado. A él no le ha hecho nada, él se lo ha ganado. Entonces, yo admiro a ese tipo de jugadores que se lo hacen ellos, que se lo ganan ellos. Por eso soy también gran admirador de Cristiano Ronaldo, también de Messi, porque son jugadores que se han hecho a sí mismos. No han necesitado de nadie que les empuje, que les lleve. No, han aprovechado su momento y están ahí. Entonces, yo tengo un gran amigo, bueno, tenía por lo menos, que era el entrenador del PSG, que era Mauricio Pochettino. Y, sin embargo, hizo un gran trabajo en el Tottenham. Y yo conozco en el Tottenham, por ejemplo, mucho a Osi Ardiles, al que le conocí también en Japón como entrenador, o sea, no como jugador. Que todos vimos aquella famosa película... Evasión o Victoria. Evasión o Victoria, que se tituló en España, aquí se tituló de otra forma, en Sudamérica. Pero, a ver, son los grandes referentes del fútbol argentino en la pelea de las Malvinas, o sea, de las Farland, de las Islas. Que todo el Villa y él fueron al Tottenham y reivindicaron un poco el fútbol argentino. Yossi se quedó y en este momento es referente y alma viva del Tottenham. Entonces, pero con eso quiero decir que lo importante es lo que el jugador te puede dar. Entonces, que no se olvide el futbolista, que detrás del futbolista hay toda una parafernalia. Y ojo, una cosa muy importante, y ustedes tienen mucho que ver con eso. El futbolista hoy en día es el ser más agredido que hay. Porque de repente, de repente es alabado hasta límites insospechados y de repente es bilipendiado hasta límites insospechados. Y es el mismo, la misma persona, el mismo jugador. Entonces, hay que estar preparado, muy preparado para poder aguantar todo esto. Sí, decía Javier que es verdad lo que comentabas de la personalidad, ¿no? Yo quería preguntarte si tienes la sensación de que precisamente en ese proceso que engloba las 24 horas, los 365 días al año de la formación del futbolista, si crees que al futbolista hoy en día le cuesta más tomar decisiones. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que en el fútbol español está costando muchísimo encontrar centrales y medio centros defensivos. Cuando antes eran posiciones que, digamos, cualquier entrenador podía tirar de la cantera, porque eran, digamos, los códigos primarios del fútbol. Y ahora se ha apoyado tanto en la creación, en el dominio de balón, que esas facetas defensivas no se eligen bien o no se encuentran los jugadores que elijan bien. Sí, puede ser, pero hay una cosa que es muy importante, que es la velocidad. Hoy en día todo se desarrolla con mucha velocidad. O sea, la gran diferencia del fútbol yo creo que de hoy en día o de hace 20 años o 25 años está en la velocidad. Entonces, los puestos centrales y centrocampistas quedas más desnudo cuando no tienes velocidad. ¿Por qué? Porque el rival te gana y quedas, como se dice por ahí, perdón la expresión, pero con el culo al aire. Es decir, la velocidad se nota mucho más en centrales, en centrocampistas de contención, pero entonces también buscas otras fórmulas. Yo, por ejemplo, ha sido una pregunta que he hecho muy a menudo y me la han sabido medio contestar, que era ¿cuál era el centrocampista de contención en nuestro equipo cuando clasificamos para el Mundial? Y no teníamos. Es decir, jugaba Melgar en la posición de delante de la defensa y era el distribuidor de juego. Y el que iba a ser teóricamente centrocampista de contención lo pasamos atrás y hizo un trabajo espectacular que era el cabezón Quintero. O sea, que depende mucho de lo que tú estudies en el equipo y de lo que el equipo te pueda dar. Bueno, por esa regla de tres, la principal cualidad de Jairo Quinteros, que has advertido, la velocidad también tiene que ser un jugador poderoso, ¿no? Porque con un metro ochenta y cuatro es un jugador que además de ser poderoso y ser veloz, bueno, pues se acomoda al lateral derecho, nos han dicho, no le afecta salir de zona por todas esas cualidades que hemos comentado. Así que, en principio, los ingredientes, las cualidades las tiene. El tema es que las sepa desarrollar en el... Pero les digo una cosa, tengan paciencia con él, porque él es un jugador que está muy acostumbrado, incluso ha jugado en línea de tres, de tres centrales. Ha jugado como un central derecho que se ha acoplado al lateral si ha hecho falta para cualquier cosa. Pero es importante lo que él esté dispuesto. Él tiene que... Yo me acuerdo mucho de Pablo Benochea, que yo le tuve en el Sevilla. Cuando me dijo una frase, el profe, bueno, entonces el míster me dijo, yo, si de aquí me sacan, me tienen que sacar con los pies por delante. O sea, quiero decir con esto que él estaba dispuesto a dar lo que haga falta para estar ahí y para demostrar que es un futbolista de verdad. Javier, te vamos a ver por aquí, lo digo porque en 2012 volviste a Bolivia, después de la primera etapa, y sigues ahí. Te has enraizado absolutamente con el país, con la sociedad, con el fútbol de allí. Has entrenado a distintos equipos después de la segunda etapa con la selección, a Bolívar, Oriente Petrolero, a varios más. ¿Tienes pensado volver en algún momento o vamos a tener que ir a verte? No, si quieren verme aquí estoy, pero no voy a ir por ahí, no. Y ya antes, antes todavía vivía mi padre, solía ir a hablar, pero ya murió y a pesar de que tengo mi hermano que está allí, que vive y que está muy bien y todo lo demás, pero no, me siento bien aquí y creo que puedo aportar bastantes cosas aquí. Y te ves volviendo a la selección, lo digo porque desde el 94 Bolivia no ha vuelto a un mundial, la próxima oportunidad será el de 2026 y parece que algo está latiendo en el fútbol boliviano, porque no ha estado tan lejos, no ha estado cerca, pero no ha estado tan lejos de, por ejemplo, la plaza de repechaje que existe en Sudamérica, la de la repesca contra Oceanía, se ha quedado a seis puntos me parece, ha estado por encima de Venezuela y de Paraguay, si no me falla la memoria. ¿Tienes la sensación de que se está construyendo algo interesante en torno al fútbol boliviano que puede devolverle a un mundial en 2026? Mira, hay dos, hay una palabra o dos palabras, una detrás de otra, que es que se puede. Entonces, nosotros fuimos los primeros que dijimos que se puede, pero el partido clave de Bolivia fue cuando se perdió con Venezuela. Yo creo que ese partido fue clave. Hasta entonces, toda esperanza era buena, a pesar de que siempre decíamos, cuidado, que el repechaje no garantiza estar en un mundial, como efectivamente se ha demostrado en la eliminación de Perú y la clasificación de Australia. Pero lo que quiero decir con esto es que vamos a estar ahí. Ahora hay un movimiento que yo creo que es interesante, es importante, porque Bolivia creo que es el único país que no tiene una dirección deportiva en su selección. Entonces, se está hablando de que yo puedo asumir esa dirección deportiva y trabajar con quien va a ser el seleccionador. Parece que va a ser así, pero todavía no hay nada confirmado, porque ten en cuenta que hay un comité ejecutivo detrás de un presidente de federación. Bueno, ojalá. Siempre son países difíciles, ¿verdad? En Sudamérica. Ojalá, ojalá, porque creo que... No, perdón. Decía que siempre son países difíciles en Sudamérica. Aquí donde ves a Javi es titulado por la Federación Argentina. Yo tuve la suerte de sacar el título en la peruana, así que esta charla nos enriquece especialmente. Quizás el papel de Bolivia ahora mismo es especialmente difícil, porque también han dado un salto en Perú en estos últimos años y también Venezuela. Hay que recordar también que vuestra clasificación fue cuando había menos equipos en los mundiales y además ni el anfitrión ni el campeón eran de Sudamérica, con lo cual hace todavía que la gesta sea más grande. Quizás sentar las bases, como dices tú desde esa dirección deportiva, puede ser el comienzo de ese ciclo para que florezca en años, lógicamente. Bueno, hay varias cosas que creo que hay que destacar. Cuando nosotros clasificamos para el mundial de Estados Unidos, por ejemplo, Ecuador no había clasificado nunca y ahora es casi casi un nacido. Por otra parte, hay una cosa importante. Nosotros, que hubiera cinco, que fuera todos contra todos, es igual. Nosotros clasificamos con Brasil y dejamos fuera a Uruguay. Y Argentina fue a la repesca. Argentina jugó con gol de Batistuta, que yo lo vi, con Australia en el repechaje. Y el que clasificó fue Colombia de Maturana. Mañana vamos a tener, Xavier, un entrevistado que formó parte de esa selección colombiana del 94. Es el delegado de Millonarios, que era el lateral derecho en aquella selección, normalmente suplente, pero era el lateral derecho que se llama Óscar Cortés. Y mañana vamos a tenerlo aquí entrevistado. Nos hablarán del 0-5 en el Monumental, que yo creo que fue el partido seña de esa generación. Y nosotros le quitamos el invicto a la selección de Colombia en Villavicencio. O sea, que fue un Colombia-Bolivia, que ganamos 0-1, y solo había un hotel. Y en ese mismo hotel estuvimos cenando y compartiendo varias cosas con mi buen amigo Pacho Maturana. Pues espectacular, Xavier. Te agradecemos infinitamente este rato, esta charla. Ojalá no sea la última, sino que tengamos alguna más en el futuro. Y ojalá sea contigo en la dirección deportiva de la selección y de la Federación Boliviana, porque creo que es bueno para todos, especialmente para el fútbol boliviano, fundamentalmente, pero para todos que puedas estar en primera línea y sigamos aprendiendo de ti. Ha sido un absoluto placer y espero que hayas estado a gusto con nosotros. Muy bien. Nada, un placer. Y bueno, hay que seguir con lo que hemos dicho. Ah, y una cosa antes que se me ha quedado en el tintero. Bueno, en la anterior serie que se jugó el Mundial en Rusia, hubo una demanda de Chile por el jugador Cabrera, que había que jugar con Paraguay. Y salió la resolución contraria a Bolivia. Y gracias a esos puntos de Perú y luego Chile no pudo más que conseguir uno por el empate, entró Perú en el repechaje que luego le llevó merecidamente y hizo una gran Copa América, pero le llevó al Mundial. Con eso, ¿qué quiero decir? Que si hubiera habido a lo mejor un gerente deportivo en esa selección, quizá, quizá no hubiera ocurrido lo que ocurrió con Cabrera. Pues seguramente, ojalá sirva de aprendizaje y si en el futuro se vuelve a dar, que no suceda. Y si es en el ámbito de Bolivia, todavía mucho mejor, porque estamos deseando que Bolivia participe en el próximo Mundial, en el del 2026, no en el próximo, pero sí en el próximo que hay para clasificarse. Y también tener ese recuerdo, ¿no? De cuando todos éramos mucho más jóvenes y vivimos el Mundial del 94 contigo en el banquillo de la selección boliviana. Así que, Javier, muchísimas gracias. Y, bueno, como la invitación está hecha, cualquier día nos ves por ahí detrás. Si te giras en el clima, tal vez... Estamos aquí, estamos aquí en Santa Cruz de la Sierra y estamos trabajando para el fútbol, que es lo que nos gusta. Un abrazo enorme, Javier. Muchas gracias. Bueno, pues, garantísima, garantísima entrevista. Fran se ha tenido que ir, así que... No se quiere ir, Javier, ¿eh? No, no, hombre, es que le he quitado yo y luego esto se le ha dado a lo mismo. Ah, vale, vale. Bueno, que nos comentaban, nos comentaban por línea interna que no tenemos un momento de relax. Siempre tenemos ahí alguna noticia que había salido un rumor del posible interés del español en Pep Biel. Sí, además vinculada con nuestro protagonista, ¿no? Porque Javier fue el... ¿Cómo era? El entrenador... De menos edad. De menos edad cuando dirigió al español. Sí, es cierto. Decían que estaba tasado en 5 o 7 millones. Recordemos que el Zaragoza, en principio, recaudaría el 20% de esa cantidad. Así que, bueno, pues sería un millón que no demasiado, pero algo podría mejorar el techo del límite salarial para esta temporada, ¿no? Situarlo cerca de los 7 millones y medio. Bueno, veremos. Sí que era algo que estaba en el radar, ¿no? Que se sabía que la gran temporada de Pep Biel en el Copenhague, no se sabía si en la Liga Española, en el Español o dónde, pero que iba a llamar la atención del fútbol europeo y que por ahí podía caer algún ingreso extraordinario para el Zaragoza. Así que, bueno, pues seguimos cumpliendo sueños, Alfonso. Yo, en esta vida, hay tres personas en las que no me importaría reencarnarme. Y ya van dos. Y ya hemos entrevistado a dos. Bueno, y el otro, me atrevería a saber quién es, ¿eh? Estuvimos muy cerca de él, pero... Yo creo que sí, yo creo que sabes quién es el tercero. Sí, ¿no? Sería, ¿qué tal? Bora Milutinovich. Bora Milutinovich. Eso es. Están Gaby Ruiz, Xavier Azcargorto y Bora Milutinovich. Solo nos queda Bora, porque el libro ya lo hemos escrito, así que ahí estamos, ¿no? Y mi hija vale por los dos, ¿no? Para lo de plantar un árbol. La tengo dejada. Plantar un árbol. Y por ahí ya he cumplido, eso es. Así que eso, pues mañana nos volvemos a ver. Mañana recuperamos los martes a la fresca, los martes a las 9 de la noche, aunque me parece que mañana no va a ser fresco ni a las 9 de la noche ni a las 5 de la mañana, pero bueno, de 9 a 10 y media, más o menos, ya veremos cuánto se alarga. Y como le hemos comentado a Xavier, mañana vamos a tener invitado a Óscar Cortés, delegado de Millonarios, club hermano y vinculado con el Real Zaragoza desde la llegada de la nueva propiedad, nos va a servir para seguir pintándonos el cuadro de lo que es Millonarios a día de hoy y también para repasar, aunque sea por un rato, toda su trayectoria y sus vivencias con la selección, con aquella Colombia del 94, de Valderrama, de Asprilla, del tristemente asesinado Escobar, bueno, pues yo creo que da para mucho y como el caso de Óscar Gorta, como dan para tanto, aunque ya los hemos tenido una vez, en el futuro seguro que repetimos con ellos. No lo hemos elegido, pero hemos encontrado ese periodo, en el tiempo. Bueno, para los que mañana veáis la charla con Óscar Cortés, yo os pongo deberes. Os pido que si podéis ver el resumen del 05 de Colombia en el Monumental y a ser posible poneros la narración colombiana y la narración argentina, porque no tiene desperdicio. Si pudiéramos, lo pondríamos aquí, pero por cuestión de derechos no se puede. Así que os invito a verlo porque es toda una sitcom de un momento histórico del fútbol. Eso es. La semana que viene vamos a tener un entrenador que igual nos quita el hipo, no porque Azcar Gorta no lo haga, que en mi altar está en lo más elevado, pero la semana que viene, el martes, vamos a tener a un entrenador de primerísimo nivel. Esa va a ser una entrevista solo para suscriptores. Así que, tanto si no lo sois, si se os acaba de caducar, si os la regalaron y no la habéis dado continuidad, que sepáis que para vivir esa entrevista con un entrenador de primer nivel en el fútbol internacional actual va a ser solo para suscriptores. Y luego aprovechamos el final para terminar con una tercera vía de apoyar al canal. Si es que este canal va a seguir existiendo mientras vosotros, zaragotistas, queráis y lo financiéis y lo apoyéis con suscripciones, con bits regalados. Y hay una tercera vía que hemos activado hace poco, que es una donación directa, que si escribes esta dirección, acordaros de que es una grabación y luego se le puede poner a la pausa y se puede leer, aunque ahora mismo aparezca de una manera corrida, pero si escribís streamelements.com barra leónsepia barra tip, podéis hacer una donación directa que le dé de comer al león, que apoye directamente al canal. Así que, bueno, pues ya está la teletienda terminada. Yo creo que ya hemos enseñado todo lo que os queríamos contar. Y mañana a las 9 con Fran y con Santi. Mañana volvemos a estar los 4, el comando guiñote, para un nuevo directo veraniego. Que vaya muy bien y espero que os haya gustado. Un abrazo grande. Un abrazo.